Eso es de crecimiento a parte exponencial, porque si todos logramos encontrar eso dentro y activar todas esas partes nuestras que realmente nos emancipan de las ideas prestadas que hemos comprado, vamos a poder ir intercambiando en esta era de red aquello que nos va a ir haciendo crecer y es exponencial en todo sentido. Por supuesto, porque también hay un concepto de comunidad dentro de este mito prometeico de vamos a recuperar el fuego ese de los dioses y vamos a entregar ese conocimiento a la humanidad. Me viene siempre esa imagen cuando pienso en este 2024, 2025, 2026 en general y es una vez que uno tiene un conocimiento detona o inspira otro conocimiento en otro. Ya no necesariamente es que lo comparta, que lo replique, es que le inspira una pregunta o le inspira otra línea de razonamiento y eso es para mí lo más mágico de esta época. No necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo porque tampoco es el objetivo que estemos en comunión. La cuestión es que uno inspire a otro, que uno despierte al otro, que otro estimule a otro y que entre todos poco a poco vayamos creciendo en esa red. Por supuesto que en este camino habrá mucho caos, mucha contradicción entre unos y otros, mucha discrepancia, pero es que da igual, ese no es lo importante. El objetivo no es que queremos una comunidad donde creamos todos a una, no ese es el objetivo. La emancipación, al igual que cuando uno es adolescente y quiere emanciparse y conocer mundo, tiene que hacer mucho ensayo y mucho error. Y ese error forma parte del proceso de aprendizaje precisamente porque si no hay error, es decir, si no hay penalización cada vez que uno comete un fallo, el error se diluye. Uno se olvida de sus errores y estos no le traen consecuencias. Por eso tenemos que equivocarnos, tenemos que entre comillas sufrir, experimentar la penalización emocional de las consecuencias de habernos equivocado para que realmente aprendamos de verdad y no volvamos a caer en lo mismo. Por eso, esta es una parte inevitable del proceso 2024, ese palo y esa zanahoria. Robert, me venía esta pregunta también, ¿no? Así como ella dijo, bueno, ¿cuáles son los niveles más altos? Que en astrología muchas veces hablamos de los signos y el detrimento de la energía. ¿Qué sentís que puede ser un detrimento este año? ¿Cuáles son las trampas inclusive que pueden estar puestas por el sistema para que sigamos chapoteando en el agua? Bueno, el nivel de entretenimiento que el sistema va a proporcionarnos va a ser de un nivel superior. O sea, yo no pienso que nos vayan a traer más operaciones psicológicas esas de gran escala que hemos recibido. O sea, para mí no tiene cabida. Pero pueden crear mucho entretenimiento de calidad, sea series, espectáculos deportivos, musicales, visuales, con tal nivel de atractivo que al final nos olvidemos ya del crecimiento personal y estemos atendidos con la Netflix 2.0, con HBO, con lo que sea, que digamos, wow, vaya nivel. Cómo ha subido el nivel aquí de espectáculo, de entretenimiento en muchos y variados temas y por lo tanto que nos olvidemos de crecer espiritualmente. Esta es una posibilidad. Después hay una trampa, más que una trampa, una problemática que ya he anticipado, que es la demencia, que es la locura, que está muy relacionada con Saturno en Piscis y con Plutón en Acuario. Si nuestro campo mental se ensancha mucho y estamos abiertos a más información, es muy fácil que mucha gente se sature, se colapse, se disocie, que no pueda absorberlo todo o que incluso al tener que cuestionar algunos de esos pilares sagrados o puntos morales o pilares morales a partir de los cuales había construido su personalidad al tener que derribarlos, eso le lleve a crisis existenciales que luego, por pereza intelectual, por falta de carácter o por lo que sea, no sea capaz de resolver. Ese riesgo de tener muchos juguetes rotos, sea rebotados de terapia o que simplemente por haber hecho expectativas completamente irreales, ahora se lleve chascos monumentales. Mucha gente, por ejemplo, entra a un club de crecimiento personal o a un grupo de terapias o lo que sea, los idealiza absolutamente a todos y luego a la mínima que alguien no está a la altura ya pues sale súper decepcionado y súper rebotado y a ver, son seres humanos normales y corrientes. Para empezar, no les cargues que ya son seres iluminadísimos todos, sino que son seres normales y corrientes que tendrán sus mierdas y sus problemas. Y entonces tampoco te tomes con algo tan personal, si alguien te falla, si alguien te decepciona, si alguien lo que sea, pues este mecanismo todavía se va a acentuar y además a partir de la segunda mitad de año con la cuadratura Júpiter-Neptuno. Hoy acabas de encontrar a alguien tan maravillado, su enloquencia, su retórica, hemos conectado en dos segundos, somos almas gemelas, llamas gemelas y nos conocemos de 8 millones de vidas, pero ahora de repente al día siguiente lo bloqueo en WhatsApp y lo odio porque me ha mentido, me ha engañado. Digo, a ver, ni una ni la otra. Ponderemos y pongamos cada cosa en su sitio porque las revelaciones también implica que todo se tiene que colocar en su sitio. Entonces, para mí, uno de los riesgos principales, especialmente de Júpiter con Neptuno en cuadratura que tendremos a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es que las revelaciones se tienen que colocar en su lugar. Cuando uno tiene una canalización muy bestia, ha escuchado una voz, ha tenido una visión, eso no significa que se te haya revelado la verdad absoluta, que ya se te haya descorrido el velo absolutamente para siempre y en todas las cuestiones, o que ya automáticamente tengas razón en todas las intuiciones que vas a tener a lo largo de tu vida. Eso simplemente es un episodio pasajero, puntual, es como una prueba para que tengas claro que el Mars ya existe, que el mundo espiritual es real, pero ya está, solo es una piecita más de un puzzle gigantesco. Entonces, no nos flipemos tanto porque es muy fácil hacerlo y ese es uno de los riesgos para mí más importantes de este año 2024. El 17 de febrero del 2024 sucede algo que para mí es como muy, muy, muy sincrónico, como todo el cielo nos va mostrando, que es la unión entre Venus, Marte y Plutón en Acuario. Y además, si seguimos mirando el cielo, primer eclipse que va a ser el 25 de marzo, eclipse de Luna en Libra, va a estar Saturno conjunción Venus en Pisces. Y el segundo eclipse de la primera temporada de este año, el 8 de abril, que es un eclipse solar de Luna nueva de Sol en Aries, Saturno y Marte va a estar en Pisces. Cuando analizaba esto y decía, bueno, también en este cambio acuariano, es una nueva manera de crear vida. O sea, ya la clonación, el alquiler de útero, todo lo que hemos, la sexualidad, el no reconocer. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la creación de vida que van a cambiar muy fuerte y que vamos a ver de manera que nos va a shockear, creo yo. O sea, que nos va a sorprender por lo menos. ¿Cómo ves este aspecto? Evidentemente, ya lo llevamos viendo hace un tiempo, creo que también son ecos en parte de Plutón en Capricornio, que es llevar la ciencia técnica a su extremo, hacia el límite. O sea, Saturno, llevarlo al límite, eso es Plutón en Capricornio. Lo hemos visto en muchos años como la tecnología, la industria, en su lado más despiadado, si lo miramos el mundo de manera muy fría y funcional, pues ganan los fuertes, perecen los débiles, y esto parece que es el trasfondo del sistema. No es el escaparate del sistema. El escaparate del sistema es que el mundo es justo, que intentamos corregir los desequilibrios que se producen, pero nadie te dice bien quién lo está produciendo. En principio echan la culpa a la sociedad y no a las instituciones. Vale, ahora Plutón en Acuadio vamos a evolucionar un poco más todo esto. Vamos a ver cuáles son los extremos de la tecnología. ¿Hacia dónde se puede llevar la ciencia técnica? Como tú has dicho, en los temas de gestación subrogada, la clonación, vamos a ver cuáles son las siguientes vueltas de tuerca. ¿Qué se puede hacer? ¿Se pueden hacer virguerías? ¿Qué se puede hacer con la inteligencia artificial? Si ya solo con el mínimo aperitivo de Plutón en Acuadio, ya hemos visto una barbaridad de cuestiones que han sido bastante interesantes, desde cómo generan diseño gráfico, cómo diseñan canciones, cómo traducen en tiempo real de un idioma a otro, cosa que todavía irá incrementándose más con Júpiter en Géminis y con Urano en Géminis los próximos años, cómo muchas profesiones van a ser cambiadas, cómo toda la disforia de género y todo lo que hemos visto se ha intentado inculcar. Y esto creo que va a llegar al clímax dentro de muy poco con Plutón en Acuadio. Y también va a haber el problema que eso genera. O sea, si vale todo, en el tema de la c*** de género, pues uno se puede identificar con una cosa, con la contraria puede ir fluyendo de una cosa y de la otra. Ya se están empezando a ver algunos problemas graves de esto que sucede, especialmente en Estados Unidos. Y yo creo que eso tiene muy poquito recorrido. O sea, Plutón en Acuadio va a derribar todo eso. De hecho, claro, creo que casi nace muerto, bastante ha durado ya, pero con Plutón en Acuadio, cuando más gente se entiende de lo que está pasando y cobre conciencia de la problemática que trae toda esa locura de género, pues todavía las consecuencias van a ser más importantes y eso se va a frenar. Para mí eso es simplemente una tentativa fallida de la agenda para crear división social, para crear confusión en algunas generaciones. Pero dudo mucho que eso se perpetúe. Entonces Plutón en Acuadio creo que conseguirá acabar con todo eso, si bien al principio lo tiene que exagerar un poco más, o sea, no va a ser inmediato. Lo tiene que exagerar un poco más para que más gente se dé cuenta, para que más gente se rebele y finalmente eso se mutará y se convertirá en otra cosa. Robert, de los aspectos de este 2024, en 2025 ya Urano entra en agosto en Géminis. Este 2024, en abril, el 21 de abril, Urano, Júpiter en Tauro, que vinimos hablando mucho de Urano en Tauro y de Júpiter en Tauro. Es como el último gran toque de Júpiter en Tauro antes de mayo pasar a Géminis, a la mente, al recorrido de las ideas y a la aceleración de la maestría en cuanto también a la cierta aliviandad o superficialidad. Pero en este, ¿qué podés decirnos de esta unión entre Júpiter y Urano en Tauro que no se haya dicho? Porque hemos hablado mucho de todo este aspecto, ¿no? Vamos a intentar ir, voy a ir razonando y desglosándolo poco a poco. Tauro, como principio arquetípico, está muy relacionado con la eficiencia energética. O sea, ¿cómo puedo producir más con el menor gaste posible y que de una manera que se retroalimente energéticamente? O sea, el concepto de Tauro básico, el más elemental, es la retroalimentación energética eficiente. O sea, un sistema que vaya solo. Júpiter en Tauro sería la creación de sistemas que puedan crecer y que sean autosuficientes. Y Urano también sería llevar eso a una forma innovadora. No los habituales, sino cómo podemos innovar al respecto. Esto que nos lleva seguramente energías renovables, tal vez la energía libre que han ido usurpando y ocultando mediante patentes ignominiosas y demás, quizá empiece a salir a la luz con ese Júpiter en Tauro y ese Urano en Tauro y tal vez salga fuera del sistema, es decir, de una manera alternativa, empiecen a surgir modelos de autogestión energética absolutamente estables y fuera del control del sistema, que no pueda regularlos de ninguna manera. Y esto acabaría con toda esa tiranía de mercado por parte de las energéticas, de todas las que son esas industrias energéticas que nos están cobrando por algo que de un modo natural nosotros podríamos tener, es decir, energía libre para todos. O sea, que quizá la explosión y eclosión de la energía libre se pueda dar de algún modo inopinado, inesperado, de algún modo impredecible a partir de esa conjunción, ahí se dé la idea, se dé la semilla, se dé el brote para luego poder llegar finalmente a esa energía libre que acabaría con esos monopolios del sistema. ¿De qué crees que depende esta emancipación tanto energética como de pensamiento como habíamos hablado antes? ¿Cuál es el factor que está determinando cuál va a ser el escenario que vamos a habitar? Uno de los principios de Tauro, como hemos dicho, es la eficiencia y unido a la eficiencia tiene que ser la facilidad. Por ejemplo, muchos conocen lo que es la OPTT o la ley natural y si estas no están funcionando como deberían es por su complejidad, porque es complicado entender todos los factores que hay involucrados, porque hay muchos temas legales, luego se lo explicas a un juez, a un policía y no te entienden, hay muchas problemáticas. O sea, es un tema de momento para expertos, para gente muy valiente, para gente muy documentada, no es un tema sencillo. Lo mismo cuando se han practicado o se ha inventado pues popularizar monedas como la G1, que es una criptomoneda para intercambio libre y demás, se ha hecho difícil por la complejidad, por la dificultad, porque no es fácil de explicar en términos sencillos. Entonces, ¿de qué depende? De la sencillez. Lo que va a hacer es que algo brote es que sea sencillo y que sea fácil de utilizar. Cuando algo es sencillo de utilizar, como por ejemplo los smartphones, nadie nos ha tenido que convencer. Simplemente es tan fácil de utilizar que al final por brancuantismo la mayoría de la gente tiene uno porque es extremadamente sencillo. Cuando algo es complicado, como por ejemplo los aparatos de inteligencia artificial, esos que te colocas, de realidad virtual, perdón, que te hayas colocado unas gafas, que ponértelas, que si no sé qué, no sé cuántos, eso es difícil, si requiere mucho esfuerzo no lo vas a hacer. Pero si me lo ponen fácil, sí. Entonces, lo que marcará la diferencia será cuando alguien o algo o muchos encontremos una fórmula sencilla, fácil de explicar en pocas palabras y con cualquier entienda para utilizar la energía libre. si tengo que hacer 800 tutoriales de YouTube para conseguir tener energía libre en mi casa, eso no lo vamos a hacer, eso no se va a popularizar. Si requiere un gran esfuerzo, Tauro no lo compra, no pasa el criterio de Tauro y por lo tanto eso no puede llegar a la psique colectiva. O sea que el criterio de facilidad es importante. Esto, por ejemplo, cuando pensamos en los grandes filósofos o científicos de la antigüedad, digo, vale, si hay un gran filósofo que nadie entiende, para mí no es un gran filósofo, porque por muy buenas que sean sus ideas y no consigue transmitirlas a los demás y que las entiendan, ha fracasado comunicativamente y divulgativamente hablando. Así que ser capaz de explicar las cosas en términos sencillos, eso es un gran talento y eso es lo que hace que pueda cuajar algo en la psique colectiva. Por lo tanto, yo entiendo que muchas veces por impotencia, muchas veces decimos que la gente debería espabillar y comprometerse, y digo, ya, pero si no lo hacen es porque no lo estamos poniendo lo suficientemente fácil, con lo cual también es un problema de todos. Mi querido Robert, también otra de las alineaciones, a mí este año me parece movido, creo que va a ser movido fundamentalmente por todo esto que hablamos ahora y la entrada ya más meses de Plutón en Acuario, también por Urano, esto que acabas de explicar, Urano, Júpiter en Tauro, también por Júpiter entrando a Géminis, que se acelera, que en algún momento esto que decías la demencia, la locura, en ese momento cuando Urano, cuando Júpiter entra en Géminis que va a ser el 25 de mayo, bueno, por suerte va a estar en cuadratura a Saturno en Pisces para decir, ok, aquello que no sientas, que no sea genuino, por más que lo dispare la mente, volvé al corazón, volvé a conectar, porque, volvé, bajá, porque yo creo que va a traer esto de la mente disparada a veces hacia cualquier lugar y hacia lugares que nos pueden escindir de lo emocional, que es lo que hace muchas veces el aire. Pero, 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 y acá viene la pregunta, también en el cielo, y ya arrancó este año, y el año que viene, 2024, ya en marzo se pone fuerte, es el trígono armónico que va a haber en el cielo entre los tres transpersonales, Neptuno en Pisces, Urano en Tauro y Plutón en Acuario, que es, y aparte comandado por Neptuno, que es como esta gran ascensión espiritual, de entenderlo desde otro lugar, trabajando juntos para la evolución humana. ¿Cuál es tu mirada con respecto a este aspecto en el cielo? Eso es lo más importante de todos, porque es el que actúa como trasfondo de lo que podemos llamar una nueva era, un nuevo momento, un despertar, una ascensión, que además ya se está viendo, o sea, no es una, promesa, para mí es una realidad que estamos alpando y estamos experimentando, con lo cual sería tratar de volver a ponerle más palabras a lo que ya estamos viendo desde hace años, pero simplemente vamos a ver cómo eso se amplifica y empieza a dar más y más frutos. El mero hecho de que haya una conciencia más globalizada sobre estas cuestiones, es decir, que cada vez haya más espacios en los que más divulgadores o simplemente la gente del chat o la gente de los comentarios pues explique sus visiones, sus teorías, sus perspectivas metafísicas, es algo inaudito, es algo que nunca se ha visto jamás. Antes los conocimientos espirituales estaban simplemente circunscritos a logias, a grupos de poder, grupos iniciáticos, sectas o grupos religiosos institucionalizados, pero esto no estaba abierto a todos los seres humanos, que independientemente del rigor de lo bien o lo mal que lo piense cada uno o lo bien o mal que lo diga, es maravilloso que eso se pueda abrir y eso es precisamente a mi entender lo que trae precisamente el hecho de que Urano y Neptuno estén ambos involucrados en esta ecuación, que sería esa divulgación universal, ese principio prometeico de Plutón Acuario, Urano entre Tauro y Géminis y Neptuno entre Pisces y Aries. Es el hecho de que cualquiera pueda acceder a este conocimiento, o sea, vamos a ver qué ocurre cuando hay más libertad, precisamente el argumento que dan los controladores es que la gente cuando tiene libertad pues lo hace muy mal y por lo tanto por eso les controlamos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa si le damos libertad. Sí, seguramente habrá muchísimos errores, pues por supuesto porque es natural porque estamos en proceso de aprendizaje, en proceso de descubrimiento, en proceso de ver qué hacemos con todo este conocimiento que estamos llegando, pero precisamente si no hay ese proceso de experimentación y de puesta a prueba, de equivocarnos si es necesario, tampoco hay aprendizaje y tampoco se asienta bien el buen conocimiento. Entonces, lo que vamos a ver es ese proceso de florecimiento espiritual, cultural, intelectual, ese florecimiento entre terapias, entre grupos cada vez más profesionalizados de conocimiento y de elevación espiritual y vamos a ver qué pasa y qué surge de todo ello. Para mí, eso es lo que nos está trayendo ese aspecto que ya lo estamos viviendo y siempre te vamos a ver una amplificación, una aceleración y un asentamiento cada vez más global de todo esto. ¿Qué surgirá de ahí? Pues es difícil de prever, pero en términos generales más conciencia para toda la humanidad.